Dieciocho quince, buenas tardes Mario Weinfeld. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Me alegro. Arrancamos con lo más próximo que tenemos, lo más reciente, que fue lo de ayer a la noche. Sé que vos desconfías un poco de los efectos que pueda tener el debate en el electorado, pero bueno, por lo menos desde la gestualidad de los candidatos, ¿cómo lo viste? Vi un debate... Las salvedades están hechas antes. ¿Qué impacto tiene sobre la elección? Muy difícil saber, los criterios son que tienen poco, que cambian poco el voto. Segunda cuestión, ¿cómo se mide, cómo se tabula quién gana una contienda que no termina ayer a las once y cuartos? Pues se reproduce hoy, estamos hablando de ese mismo debate. Muchas personas, habrá oyentas, oyentes de este programa que digan, acabo de enterarme del debate por lo que dicen acá, y acá me dijeron que ganó, no sé, Gómez Centurión. Mirá vos, qué piola que Gómez Centurión. No, no nos va a pasar, pero algo. Entonces, primero, no cierra. Segundo, difícil saber. Tercero, hay muchas cosas que están refractadas. Yo nunca voy a estar de acuerdo con Espera, aunque esté... Aunque él haga bien su papel. Aunque haga bien su papel. Bueno, todas esas cosas pasan. Igual hay una cierta lógica del desempeño. Hay un acorio, quién es más ofensivo, quién es más incisivo, quién cabila, quién impone la agenda. Con todo eso yo diría, el debate fue más parejo que el anterior, en el cual Alberto Fernández le dio un paseo a Macri por día de su uno, ganó por goleada. Todos miraron lo que habían hecho y mejoraron más los que aquellos, me parece, en general a los que no le ha ido bien, salvo Esper que es muy dúctil. Y se maneja bien. Después diría, agregaría un detalle de esto, un rizo. Alberto Fernández versus Macri. Macri más agresivo, centrado en corrupción. Yo tengo que decir corrupción, yo tengo que decir 20 palabras. 20 palabras que son tips que se irán repitiendo. Sí, ellos fue la palabra que más dijo. Ellos fue la palabra que más dijo, sí. Yo tuve que escribir muy rápido, como suele pasar y como corresponde para un diario. Entonces ahí tenés que tratar, yo a veces anoto, pero, o sea, a veces no anoto. Pero por ahí, que yo a la segunda, la tercera vez que dijo ellos todavía no te diste cuenta, no puedo anotar cuántas veces dijo. Pero dijo muchas. La que más dijo fue ellos, esa la pude ver. Kirchnerismo, Efedrina, Conadev de la corrupción, De Vido, Baez, Maduro. ¿Dónde metes a Maduro cuando no hay política internacional? En federalismo. Estamos hablando de federalismo y de repente... Increíble fue eso. Federalismo, maravilloso. Volvió a repetir la frase que tiró el debate pasado de que nosotros estamos en contra de la dictadura de Maduro y ellos no. Ellos no, entonces, correcto. Entonces, Macri consiguió eso y consiguió que se discutiera algo de eso, que Alberto le contestara algo. Espera le hizo un favor en un momento, porque le hizo una pregunta frontal a Alberto Fernández, que Alberto Fernández decidió contestar. Ahí haces lo que querés, él decidió contestar. A mí me da la impresión que en términos de contiendas y el debate fue más parejo, que entre otras cosas se formó una especie de... Hubo más los candidatos, salvo La Baña, que se mantuvo, digamos que intentó mantener el espacio del medio, no estuvo muy lucido, pero intentó eso. Bueno, los demás le enfilaron más contra Alberto, sin contar a Macri, enfilaron más contra Alberto que contra Macri. Gómez Centurión y Esper. En esto yo metería una notita al pie, que es, le conviene a Esper atacar, criticar, cuestionar, no quiero usar una palabra, diferenciarse más de Alberto Fernández que de Macri, no sé. Uno pensaría, yo no creo que eso traccione muchos votos, pero si uno mira el debate y dice, bueno, este tipo Esper piensa lo mismo que Macri y es un poco más duro. Yo soy votante de Macri y lo voto a Macri, que está en riesgo, no a este que es su versión, un poquito su clon, un cachito más duelo, tiene una diferenciación con Macri también. Te pregunto lo mismo desde el otro lado, ¿le conviene a Macri que Esper levante el perfil y que le pegue buenas piñas a Alberto? ¿Le conviene? Y yo creo que en un punto sí. Pero Esper no se come los votos de él, digamos. Es que a mí me parece que la dinámica de esta elección, donde Macri se supone que esté al filo de perder en primera vuelta un votante de derecha. Lo vota Macri. La elección racional. Estamos también pensando en votantes que mueven su voto como en un partidito de ajedrez o este que tampoco es, pero bueno. Y no piensan como nosotros. En todo así se piensa. En cualquier caso, el debate fue picantito, con esas reglas tan rígidas y tan estereotipadas, de todas formas, todos dijeron su parte. ¿Cómo se mira el debate? Yo, por ejemplo, pensaba, si vos ves el debate como un continuo, ¿cuánta gente lo ven como un continuo? O sea, ¿cuánta gente ven las dos horas quince o la última hora quince? Ponele. El círculo de Alberto Fernández fue muy bueno y el de Macri fue muy malo para mí. Sí. O sea, fue desparejo al revés, ponele. Citando a María Elena Walsh. Claro. Alberto terminó bien, aparte terminó con algo inclusivo, ¿no? Es decir, abierto. Integrador, ¿no? De presidente, ¿no? Un presidente de consenso que dice, hagamos esto. Macri termina diciendo, vamos a ganar, vamos a ganar. Macri era una versión de los equipos de fútbol que están en la manga, viste, excursionistas, con todo respeto. Entrando al Camp Nou y diciendo, vamos a hacer cuatro, esto se arruga. Sí, era un barra brava de Macri, era un fanático de él mismo. Un fan a de sí mismo. Entonces, en eso termina bien Alberto. Impresión general, esto siempre, impresión general, las reglas eran muy estrechas, muy difícil hacer otras reglas con seis candidatos, porque tenés un límite de tiempo, cuánto puede durar el debate y cuántos temas le das a cada uno. Yo, si hubiera sido la Cámara Electoral, que no soy, hubiera dado menos temas. Claro. Para que discutan un cachito más, digamos. Más de tres minutos. El otro día, acá con Gaby planteábamos algo que quizás rosa lo antidemocrático, no sé, lo tiro sobre la mesa. Si efectivamente está bien que tenga al mismo tiempo Gómez Centurión que Macri. No digo Alberto para que no se piense. Evidentemente la sociedad no tiene la misma gana de escuchar a Gómez Centurión que a Macri. Y digo esto porque ayer miraba el debate y me parecía que la derecha estaba sobre representada, digamos. Que de seis candidatos haya tres negacionistas, a mí me parece que no es representativo a la Argentina. Quiero creer. No, pero también yo pensaba que ideológicamente pensaba la diferencia del voto del 2015, antes del ballotage, donde sí el voto peronista, por llamarlo de alguna manera, no de izquierda, la Argentina, ¿no? Pero ideológicamente sí estaba dividido entre Sion y Maza. Sí. Y ahora la que está dividida, el voto de derecha, está dividido en tres. Sí, terrible. Y que favorece muchísimo a Alberto Fernández, ¿no? Entonces, por ahí, si se vehiculiza el voto de derecha negacionista, no contenido en una zona figura, que puede tener una representación más fuerte electoralmente y en representación también en las cámaras después, pero que esté mejor dividido en tres negacionistas, lo diluye un poco, ¿o no? Bueno, sí, puede ser. A mí tampoco me parece que un 40%, números redondos, un poquito menos, pero un 30 y tantos por ciento de voto de derecha sea poco expresivo de lo que es el electorado argentino, considerando cómo está constituido el de Macri, que tiene, qué sé yo, digo, no todos los votantes radicales son tan de derecha como hubo en Santiago de Uruguay. Total. O sea, se lo bancan, digamos, acompañan, pero no son iguales, ¿no? O sea, uno tendría que espigar más. Pero Macri tiene un núcleo duro, 15, 20%, que es muy de derecha y que en la Argentina un peso tiene. En algunas cuestiones que ahí se rozan, hay zonas peligrosas. Por ejemplo, muy claramente, tema seguridad, tema violencia institucional. ¿Cuántos argentinos están firmemente en contra de la doctrina de Cochocobar y cuánto consejeron que, bueno, no se hace un plebiscito? Incluso puede haber votantes del frente de todos que tengan una lógica un poco más represiva en cuanto a lo que esperan de la Fuerza de Seguridad. Totalmente. En suma, a mí me parece que la experiencia tiene su encanto, que la tele marca mucho, que la tele marca, establece fija, determina mucho las reglas. Igual como espectáculo, a mí me divierte, es una palabra impropia, que yo... Te entretiene, te entretiene. Me entretiene, los recordaré, recuerdo los que vi, algunos en que tuve una participación que yo lateral. En fin, yo recuerdo, los recuerdo, me interesan, miro de otros países, inclusive algunos muy aburridos, como son los españoles. Por ejemplo, que son muy reglados, muy reglados, y que todos se cuidan muchísimo. Los de Estados Unidos están buenos, ¿no? Esos son más picantes. Los de Estados Unidos son mejores. Igual, con el tiempo, me acuerdo, hace tantísimos años, mirá que circunstancias, Reagan contra Carter, cuando Carter perdió por paliza, y acá en la Argentina era una figura que tenía una valoración, porque tenía una política de derechos humanos. En ese momento, nosotros vivíamos en otra galaxia, televisiva, informativa, política, sin democracia, y acá se vio el debate eso, y yo en realidad lo fui a ver a la embajada de Estados Unidos, que alguien conocía a alguien, viste, y lo transmitían en vivo, de ahí por cadena, porque acá no se veía. Yo lo vi escuchando en inglés, y yo lo vi para mí, Reagan, viste, Carter le ganó 50 y yo dije, ¿qué va a ganar? ¿de qué paseo? Le dije, fue el único que lo vio, ni Carter creía eso. Viste, después me enteré, ni Carter creía eso, viste, la mujer le dijo, pero sos un salame, no te presentes, abandoná, déjalo. Entonces, uno después empieza a comprender la lógica de, ¿qué es lo que empezás a comprender? La lógica hay muchos públicos, que esto es lo primero que me parece. Hay un público muy segmentado que responderá a distintas cuestiones. En ese margen, promedio, una experiencia que tiene algún valor, se puede mirar mejor, lo que vos decís, y bueno, es una discusión, que si ahí los representantes de los partidos chicos te van a decir, bueno, yo puedo crecer, a mí me puede pasar esto, puede ser, por ejemplo, Macron, al que en algún momento de la elección en Francia iba cuarto, quinto, terminó ganando, siempre hay un ejemplo para todo. A mí me parece que darle el mismo espacio a todos, desde, por ejemplo, el Poder Judicial que maneja esto, me parece correcto, me parece correcto. Claro, si no, tendría que hacerse algo como la cantidad de votos y el tiempo. Claro, bueno, que es lo que pasa con el espacio publicitario. A eso voy, sí. Ahora, imagínate, Gómez Centurión, que con este tiempo no podía terminar. Claro, lo matabas. Si se lo fragmentabas, en relación a los votos que tenía, el tipo, no llega la tris. Monosílabas. Lo que sí parecía de antemano es que el empate, Alberto, le convenía, que Macri lo tenía que cagar a Trump, es como Mayweather, ¿viste? Para ganarle, no hace falta, no podés pegarle dos, tres piñamas, lo tenés que recontrafajar y eso, a priori, pareciera que no pasó. ¿Qué opinión te merece, Mario, el cambio, la verdad, un poco cansador de moderadores? Ahí, no, en general, trato de no hablar, como si de periodista mucho, y no voy a tratar de no hablar de nombres. Me parece que toda la norma, esto dicho, sin hacer nombres personales, porque, bueno, son colegas, al fin y al cabo, y aparte lo hablas muy rápido. Primera cuestión, me parece que el mismo modo de elección revele una disparidad que es interesante, digamos, o sea, uno podría decir, yo no digo que vos pongas en indirecta proporción a los votos y afinidad de los periodistas, pero uno podría decir... No había uno, Mario. El 40%, el 50% del electorado no estaba representado en los moderadores. El nuestro era el conde Rígoli. No, por eso, porque digo... Él dijo el nombre. Ese era el nuestro. No, porque digo, de uno que pongan a dos y listo. Claro. Si no, no tienen intervención. No, y lo otro es, evidentemente, para que tengan participación. No tenía ningún sentido cambiar en la mitad de cada debate. Sí, claro. Con L. Eso no tenía ningún sentido. En los dos lugares, dos en Santa Fe y dos en... Suficiente. En Ciudad Autónoma, si se puede, porque son dos escenarios. Después cambiar máximo con el rol de moderadores que tenían, que nada más que eso, la verdad que era bastante... A eso me refería. ...bastante pavo. Era para incluir a los periodistas, ¿no? Era para que entraran varios, que hubiera de distintas medidas y que pudieran decir que estar ahí. En general, bueno, qué sé yo, pasó, está bien, qué sé yo, se puede hacer mejor. Hay debate, hubo debates en Estados Unidos, hubo debates en otros lugares que son más divertidos. Pero, en general, a mí me parece que... A mí, mi impresión es que la excesiva regulación y la obligación responde a una especie, no digo dictadura, pero de dominación de las ONGs bien pensantes, esas que te enseñan a cómo ser democrático y que, bueno, no cuentan con mi mayor anuencia. Sí, son un poco antipolíticas, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, si la mirada es cerca, que se vuelva. Bueno, ese fue el último capítulo importante, quizás, de la campaña que tuvo también sus aristas este fin de semana con la marcha del sábado, que vamos a conversar en un ratito. También vamos a hablar de lo que pasó, de lo que está pasando en Chile, lo que pasó ayer en Bolivia, un poco también de la campaña acá en Capital, que va a suceder acá en Capital, y cómo cierra el Frente de Todos después de un 17 de octubre donde se celebró la unidad con un solo acto. Pero antes, un poquito de música. Lo pregunté afuera del aire, lo pregunto al aire también, porque si no los oyentes no se enteran, básicamente. ¿Había algo de inédito, de novedoso, de extraño también, en la convocatoria del sábado? ¿Cómo viste, Mario, al macrismo movilizándose y copando el centro de la ciudad? Toda la jugada de Macri es llamativa. Hubo en el camino, en muchos lugares y ciudades, una discusión acerca de la magnitud de las movilizaciones, esta especie de guerras de fotos panorámicas que viene del fondo de la historia, pero que ahora hay muchas, muchas posibilidades. Sin duda, en las ciudades grandes hubo gran convocatoria. La convocatoria anterior en la capital, en Barranca, fue importante. Y en este caso, que se podía medir mejor, fue una convocatoria muy grande. ¿Qué es lo que me parece a mí? Primero, no significa mucho en términos de concitar nuevas adhesiones y demás. Sí significa mucho en el hecho de que una fuerza derecha, que es al menos precio del espacio público, la acción directa, convoca, sus adherentes van. Hay algo de voluntarista o de pasión política, es decir, con esto damos vuelta a la elección. Macri lo está presentando en esos términos y sus adherentes van. Lo hablamos fuera de aire, te repito, entonces te repito que sí repito lo que dijiste vos, ningún referente de Cambiemos puede convocar esa cantidad, conseguiría convocar esa cantidad de gente, que es importante. Esto ya pensando en el post-macrismo, ¿no? El post-macrismo. En el líder de la oposición que viene. El post-oficialismo de Cambiemos. Claro. El post-oficialismo de Cambiemos, ¿cómo vendrá? No es fácil. Hay quien piensa, Macri es un muchacho abúlico, esgánico, es caprichoso, es el hijo de papá que se va a retirar. No es muy común que los políticos se retiren. Macri es muy particular. Ningún presidente argentino se ha ido a la casa. Sí. Ninguno. Les ha ido bien, les ha ido mal, no se han ido exactamente a la casa, aunque algunos quedaron muy neutralizados, como Fernando Larrua, digamos, ¿no? Que después no se podía presentar una elección en concejal en Villarrosa, digamos. Pero, no, tampoco es que dejó exactamente, digamos, la política, como se decía, la política lo abandonó él. Impresión mía también. Cuando, si termina las elecciones y Macri pierde, como todo lo indica, va a haber que mirar el mapa de Cambiemos para ver si Macri queda en cabeza de esa oposición. Porque queda en cabeza de la oposición también, primero, no tiene ningún lugar institucional, eso no es fantástico, siempre te complica, viste un lugarcito en el Congreso, una banca, algo, algo, algo te dificulta. Ponele que tiene la investidura de presidente. Si Rodríguez Larreta conserva la ciudad autónoma, va a tener una posición determinada. Los radicales tienen sus figuras, tienen sus gobernadores, y tienen su gobernador, tiene, perdió mucho, pero tienen sus cuatro provincias, y tienen su gobernador, que es Cornejo, que parece una figura. Para mí, ninguno tiene reigambre nacional, ninguno tiene capacidad de concitar lo demás. ¿De los radicales, estás diciendo? Sí, de los radicales, pero hay que ver cómo queda. Hay que mirarlo. Vidal, yo creo que tiene vocación política, que va a querer plantarse en la provincia de Buenos Aires, tampoco tiene lugar institucional. Para todos ellos hay una perspectiva, que es ser candidatos en la elección de medio turno. Bueno, lo que hizo Cristina, digamos, en dos años, bueno, te presentás, lo que hizo Alfonsín, en el 2001, no antes, pero, es decir, te presentás y ves lo que hizo Menem en su momento, o sea, volvés y te tenés un lugarcito. Sin embargo, a mí me parece que revela... Honestor en el 2009, de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Lo que vos, lo que vos, lo que yo creo que se debe notar es que, dos cosas. Primero, Cambiemos tiene un caudal político que no es desdeñable, que hay que ver si se mantiene unido, pero pareciera que es negocio para todos que se mantuviera. Y dos, que es también importante, Cambiemos tiene una representación social y cultural que existe. O sea, lo que el pensamiento de Cambiemos, en particular, aquellas, el pensamiento, su cultura, su ideología, en particular aquellas facetas que no son tan chocantes y con las que uno está tan en contra, tienen un peso en la Argentina y ese peso está reforzado por un 30%, digamos, por un 30% del trozo, que es un peso. La derecha argentina, el antiperonismo, siempre anduvieron picando por ahí, están más o menos unidos. Eso va a existir. Si el peronismo gobierna bien, el 30% no lo damnifica en términos institucionales. Si el peronismo empieza a tener problemas, que puede tenerlo cualquier gobierno, más en este momento en la Argentina y en el mundo, esa fuerza puede fastidiar. Vos, Gaby, lo viste de dentro, en la marcha del sábado. ¿Tuvo alguna particularidad? ¿Era heterogénea en su composición? Yo sabés que sentí que había mucha, le voy a decir así porque, bueno, yo fui una de ellas, mucha pendeja de escuela católica menos de 18 años y después mucho después de 50 para arriba. No vi gente de mi edad, no vi gente de 30 y pico, ¿no? Como que noté la gran ausencia, así había pendejitas, mucha pendejita, pañuelo celeste de escuela católica. Eso te iba, perdón que te interrumpa, porque el pañuelo celeste de escuela católica fue algo en lo que reforzó muchísimo el tramo final de la campaña a ellos, ¿no? Incluso la propia Vidal se ató el pañuelo a su muñeca el otro día y Macri en los últimos tres actos públicos que hizo, en Mendoza, creo que en Paraná y en Corrientes, dijo abiertamente que siempre estuvo y estará a favor de las dos vidas, ¿no? Estaban, yo creo que estaban, estaba porque lo que veía caminando era, faltaba una generación de gente, ¿no? Como que mi generación faltaba, ¿no? De los 30 a los 40, no había de 30 a 40, ¿no? Pero había mucha gente, ¿no? Había mucha gente, mucha gente, mucha, sí, como, no mucha familia, sino mucho grupo de mujeres por un lado, mucha pareja grande y después grupos que eran los mismos grupos que yo tengo muy bien vistos, ¿no? De las marchas de que parece que vienen de parroquias, ¿no? También eso lo vi, no digo que lo sean específicamente, sino que ese movimiento, no de micro, pero el movimiento celeste, estaba el movimiento, estaba el pañuelo celeste y después mucho, sí, mucha gente grande, mucha gente grande, estoy hablando mayores de 50 años. Justo, perdón que saltemos de un tema al otro, pero la verdad que son muchas las cuestiones que están sucediendo. Veo ahora en la tele que hay incidentes en el Consulado de Chile, acá en el Centro Porteño, y me sirve también la punta para hablar un poco de lo que está pasando en la región a contracara de lo que sucede acá en la Argentina. Pienso que todas las imágenes de la región que están recorriendo el mundo tienen que ver con, bueno, unas situaciones violentas y de crisis, y acá podemos el domingo mostrar que también está pasando otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo, Mario? Lo que ocurre en Chile, bueno, también lo que ocurrió en Bolivia. El domingo se vota en Uruguay. Sí, son semanas muy dinámicas, son momentos muy dinámicos, muy efervescentes o violentos en Ecuador y Chile, y animan la posibilidad de la comparación. Uno escucha a periodistas chilenos, uno escucha analistas chilenos, uno escucha a la relativa minoría de personas que opinan en Chile, que piensan en cierta sintonía con lo que podemos pensar algunos de nosotros por acá, y en general, ¿qué es lo que plantean? Bueno, porque uno no es un gran conocedor, plantean, bueno, hubo un detonante que fue un aumento del subte y surgió una disconformidad que no va con eso y que por lo tanto no la das vuelta con resolver esa medida. Hay un grado de rebeldía enorme, un nivel de violencia, de violencia policial represiva brutal en Chile en general la hay, y todos los observadores dicen que hay un corte generacional muy importante y que ahí sí son más bien personas jóvenes las que salen a la calle y las demás no. Uno construye el cuadro mirando mucho, esto no es casi una opinión mía, sino la opinión que tomo en espejo de personas en las que confío, con las que pensamos parecidos, qué sé yo. Sale en Arte Política, en el blog una, hoy algo que escribió en Facebook, Beth Gerber, Elizabeth Gerber es una mujer argentina que vive en Chile hace muchísimo tiempo, uno la conoce, que tiene, uno podría decir, la doble nacionalidad vital, y escribe Chile para argentinos, es súper interesante. Ah, bueno, es una buena punta. ¿Cómo se llama Chile para argentinos? Chile para argentinos, algo así, está en Arte Política, se llama Beth Gerber la autora. Perfecto. ¿Y qué es lo que cuenta ella? Bueno, una gran disconformidad y entre ella y otros comentaristas que también lo hacen, hay una revista chilena muy buena que se llama The Clinic, también que tiene artículos muy buenos, como el clínico, ¿no? En inglés. The Clinic. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensemos para atrás, Chile tuvo una transición muy acordada con la dictadura, tuvo un partido muy fuerte, la dictadura, que tiene un alto grado de representatividad, o sea, la dictadura no se cayó a pedazos como acá, ni por Malvinas, ni por sus prácticas políticas, ni por haber quedado marcado tanto como corrupta. Y entonces tuvo una presencia y entonces la concertación, que es un gran ejemplo de fuerzas de oposición que se unifican, es también una fuerza muy tibia en términos políticos. Acordaron mucho y van surgiendo, ya surgieron hace bastante tiempo, determinado tipo de movimientos que son de protesta y que anida mucho en sectores medios, que no son los más castigados en Chile, pero que se animan con una rebeldía muy grande y que no tienen, digamos, la mochila de la dictadura encima como para temer cierta forma de represión o como para pensar que se tienen que limitar más. Yo creo que es un fenómeno muy complejo en Chile y en este momento, si miramos también, cuestión de contexto, fíjate, Chile siempre se dice la concertación no es tan distinta a la derecha. Yo creo que si uno mira de cerca lo es y sobre todo algunas figuras, en particular Lagos y Bachelet, y en particular Bachelet. Pero vos fíjate lo que está pasando en Chile ahora, que es el sueño, la fantasía de Macri. O sea, ¿cuáles fueron los últimos cuatro mandatos en Chile? Bachelet, Piñera. Bachelet, Piñera. ¿Qué soñaría Macri? Esta es la mía. Claro. O sea, es decir, yo ven, yo llego de... Cristina, Macri, Alberto Macri. Claro, ¿qué te parece? Por ahí llegamos. Y ¿qué ocurre? Que ahora hay una descalificación que los salpica a todos y les complica, respecto de un régimen que no da satisfacciones y que tiene una macroeconomía preciosa y una distribución de bienes, una macroeconomía más organizada que la Argentina, un crecimiento más satisfactorio que la Argentina y una distribución y una cantidad de bienes sociales muy inferior a la Argentina, que esto no se dice. Y por otro lado, otro término de referencia, la protesta social en Argentina, tiene una capacidad de encarrilarse, de desestabilizar sanamente al sistema político y a la vez garantizar la gobernabilidad. Totalmente. Claro. No, no, no se trata de una competencia, pero leí mucho en las redes, mirá el quilombo que hacen en Chile por un aumento de subte, cómo nos la comimos doblada nosotros acá estos cuatro años, pero lo cierto es que el pueblo argentino tiene una tradición de movilizaciones que ha logrado conquistas que allá todavía no se alcanzaron. Claro. Entonces, respecto a esto, inclusive apareció, perdón, perdón por la autorreferencia, sabés que no la hago mucho, pero respecto al libro que yo saqué, que se llama Estallido, que yo expliqué que la mención Estallido sea relativa, es un rebusque, pero a medida que apareció, aparecía, a medida que surgió, me hacían reportar, aparecía la pregunta, ¿cómo? Y era una pregunta que tenía muchas veces, a veces no, pero muchas veces tenía una especie de tinte moralista y crítico. ¿Cómo puede ser que acá no haya habido un estallido con todas las cosas que pasaron? Claro, como una cosa chota del pueblo argentino, ¿no? Claro, entonces, claro, es decir, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no hubo? Yo la primera respuesta decía, por suerte y por la capacidad de los sectores populares, porque, ¿cómo termina? Es decir, yo no, tampoco, ojalá que termine fantástico lo de Ecuador, que no sé, ¿qué es fantástico? Bueno, pero ¿qué quiero decir? Hay un viraje a la izquierda, pierda fuerza del gobierno, recupere poder del correo. En Chile también, bueno, que haya menos violencia, que haya menos represión, que haya un cambio, que hayan cambios progresivos, progresistas, ¿va a pasar? Uno no lo sabe. Entonces, la tradición militante en la Argentina que consigue muchos resultados es interesante, y cuando se lea, que yo creo que va a ser un punto interesante, si efectivamente el 27 de octubre gana Alberto Fernández, cuando se lea para atrás, ¿qué pasó en estos cuatro años? Vuelvo a decir algo que sí, ya dije en este programa, el movimiento social, la protesta en la calle, aún aquellas que la fastidian a Gaby, es decir, el hecho que la gente ocupe la calle, aún aquellos, digamos, que te incordian, en la Argentina es garante de gobernabilidad, porque al fin y al cabo esa gente está haciendo eso y no está haciendo cosas peores, destrozos, violencia, van y se expresan. Yo también lo pienso respecto a movilización de derecha, cuya estética no me gusta, cuyas consignas no me convocan, cuyo contenido no me satisface y cuyo éxito, entre comillas, tampoco me produce placer. Pero no está mal que se movilicen en esa forma y que, bueno, que entren en la propia dinámica que en realidad han creado los sectores populares. Y en Argentina, bueno, entonces yo creo que esa comparación a la Argentina le hace favor, sin tampoco ponerte muy lineal, pero esa comparación a la Argentina le hace favor. El movimiento popular en Argentina, la calle en la Argentina es garantía de estabilidad, digan lo que digan, y es más, si en general el discurso de la derecha dice lo contrario, es buen momento para pensar que ellos son los que se ha estabilizado y decís, no, ellos son los que se estabilizan. Si vos lo decís, seguro que se ha estabilizado. La historia obviamente es una continuidad y no hay un punto final para algo, pero este domingo hay algo que se termina, evidentemente. Por lo menos este calendario electoral, Mario, que compartimos durante todo el año en estas reuniones los lunes y que a partir del lunes que viene ya va a tener otro tinte porque todo parece indicar que, bueno, el domingo se terminan las ilusiones, digamos, por lo menos de cambiemos en esta, ¿no? No significa que se retiren. Que muera. Que se retiren para siempre. Nos vemos el lunes que viene, Mario, no sé qué vas a hacer el domingo, ¿cómo imaginas ese día? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Ese día es un día importantísimo, siempre lo es, imagino un día de altísima participación, que es muy bueno, la ley San Peña es una genialidad. Hay alguna duda, no quiero exacerbarla, en todo este tiempo no lo he hecho, respecto del escrutinio y demás, es lo armático que está en duda, los mecanismos de fiscalización son muy importantes y las autoridades de mesa también. Mi impresión es que es lo armático no puede desfigurar, o sea que el manejo capcioso eventualmente el gobierno no puede desfigurar el resultado ni generar estrictamente una situación de fraude, pero sí tal vez una situación de incertidumbre. De cualquier forma, los garantes son los ciudadanos, son los fiscales, son los partidos de la oposición. Me parece que en definitiva se avecina una jornada cívica fascinante, como son las elecciones en la Argentina, y bueno, y muy posiblemente un cambio de etapa. Para fijar la tensión, si no se da el batacazo gigantesco de que se pase a segunda vuelta, si no se da ese batacazo, para fijar la tensión en que, en cómo sale la ciudad autónoma, si la Reta gana o no gana en primera vuelta, y si no gana, ¿por qué margen? ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí. Por la cual no llega. ¿Con cuánto enfrenta al balotage? Históricamente, en general, le costó llegar al balotage a nadie, perdón, le costó evitar. Es más, ningún jefe de gobierno ganó sin balotage en la Argentina, a salvo a Aníbal Ibarra, pero porque Cavallo desistió a la elección, no porque Ibarra sacó el 50. Otras miradas, o sea, algunas ciudades de la provincia, en la provincia de Versailles, que parece más decidida aún porque no tiene balotage, como salen grandes distritos, recordemos, de los partidos donde se define intendente, el más grande es La Matanza, ahí está cantado. La Plata y Mar del Plata son distritos refractarios al peronismo en general, Mar del Plata históricamente, si desde la recuperación democrática no hubo gobierno peronista, si es que en general no hay, La Plata ha habido algunos, pero son ciudades refractarias, ahí va a haber que mirarlos con atención, interior de la provincia de Buenos Aires. Caso similar en Bahía, ¿no? Claro, sí, también. También, donde está Alberto Fernández. También, y algunos lugares de interior de provincia, los que gobierna ya el frente de todos, o sea, en Areco, en Mercedes, donde gobierna Nostar Ross, y algunos otros que por ahí mejora la situación también, como podría ser en Chacabuco, en fin, habría que mirar uno por uno, pero va a ser súper interesante, el grueso es, por supuesto, el resultado de la elección presidencial, cómo se vota, cuánta gente vota, gloria y logor a la ley de San Peña, al sufragio universal y obligatorio, del cual se han nutrido las fuerzas nacionales populares en la Argentina y que lo han fortificado con su accionar, y sin el cual la fuerza, el peronismo, nunca llegó al poder. La única fuerza, el único partido de los que llegó al poder, que sólo ganó en elecciones libres. Sí, porque el radicalismo alguna manchita tiene. Vieja, ¿no? Está bien, pero... Medio prescrita, pero... Escuchame, nosotros tenemos, nos hacen pagar las manchas de hace cuánto tiempo, ¿no? Claro, hay que pagar la de todos. Por eso, escuchame. El peronismo derrocó a Hipólito y a Goyen, antes de nacer. No salen con trenet esas manchas. No. No salen con trenet. Es como el escorpión, es más, es el escorpión no nato, porque el peronismo derrocó Hipólito y Goyen antes de existir. Antes de existir. Mirá qué maravilla. Qué malos que son. Excelente. Eso es malo desde su génesis. Este programa ha llegado a su final. Igual, suceda lo que sucede, nos vemos el lunes que viene. Sí. Uno espera que con un buen resultado. Sí. Pero es... Bueno, veremos. Veremos, veremos, no nos podemos anticipar. Lali Rombola, encargada de la puesta en el aire, Margo Mavi le produce ejecutivamente este programa que conduce espiritualmente Nacho, el Puchi y Montivero. Mario, un placer, muchas gracias, buena semana, y bueno, esperemos que la próxima vez que nos veamos estemos contentos. Esperemos. Esperemos. Amiga, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Pedro Rosenblatt. Chao, Gaby Borrelli. Chao.